Una menor de 12 años sufrió un accidente el 15 de julio del presente año, hecho que la inmovilizó por generarle una fractura en su pierna, donde le colocaron nueve clavos. La movilidad la recuperará a través de rehabilitación diaria que tendrá que realizar aproximadamente durante un año. Bueno, ella se cayó el 15 de julio de un árbol y se fracturó el fémur izquierdo. Y de ahí tuve dificultades hasta de bajarle, reyendo al hospital. Teníamos que bajarle en camilla y fue muy duro porque no hay las calles. Su domicilio se encuentra ubicado en Santa Rosa y no cuenta con un acceso para el ingreso de vehículos, por lo que transportarla a sus terapias ha causado un gran esfuerzo para la familia. Teníamos que hacer adecuaciones en una silla para cargarle a la espalda, en la silla. Amarrarle con una soga a la silla y a mi esposo que le cargue en la espalda. Por lo que mi marido ha dejado de trabajar por cargarle a ella, para bajarle a los chequeos médicos, a las terapias diarias. Él dejó de trabajar y dedicarnos a ella para que se cubre. Salir de la casa, arrendar cuarto, en cuatro paredes vivir, como sea. Ser como ser en una cárcel ahí encerrados y no tener mis hijos libertad al juego que a ellos les gusta. Su madre solicita ayuda para habilitar un acceso que les permite ingresar a su hogar. Asegura que la municipalidad ha ido a realizar la topografía del lugar y se ha llevado la sorpresa que en el registro municipal se determina que la ubicación de su vivienda es justo el lugar por donde atravesaría una vía, lo que haría que pierda su domicilio. Yo hice la solicitud en noviembre del año anterior. El alcalde nos ayudó con la topografía. Y estábamos en primero sacar las calles de dónde quedaban, en qué sitio, pero da la casualidad que mi casa ha estado construida en la calle. Como hacer que cuando ella suba la maquinaria, las vías, nos tumbaban la casa. Eso es lo que me dijo el arquitecto, que nos tumbaba. ¿Por qué? ¿Para qué construyeron ahí? Me dijeron. Dice, yo no he sabido. Yo compré hecha la casa y todo. Ante la dificultad para movilizarse, esta menor recibe asistencia domiciliaria en el tema educativo, por lo que una maestra basta a su domicilio para que no pierda sus estudios. Esta familia espera recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades para resolver las dificultades que actualmente atraviesan y aportar para la recuperación de la salud de la pequeña. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.